Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Era una pintoresca mañana de sábado en el corazón de Marsella, Francia, donde el ambiente bullía de anticipación y emoción. La ocasión no era otra que la Copa Mundial de Rugby 2023, un espectáculo deportivo que tenía a aficionados de todo el mundo al borde de sus asientos. Pero en medio del mar de entusiastas del rugby y seguidores apasionados, hubo una presencia que se destacó con gracia y elegancia. Nada menos que su Alteza Real, la Princesa Catalina. La Princesa Catalina, la estimada Princesa de Gales, fue una visión vestida de blanco cuando llegó al Estadio de Marsella. Su elección de vestimenta para este evento especial fue nada menos que espectacular. Un resplandeciente traje blanco que mostraba su estilo impecable y su aura regia. La Princesa volvió a demostrar su dominio en el arte de la moda, combinando sin esfuerzo la sofisticación con un toque de modernidad. Mientras navegaba entre la multitud, la Princesa mostró un sentido de aplomo y encanto que la ha hecho querer por personas de todo el mundo. Su genuina calidez y accesibilidad resonaron en aquellos que tuvieron la suerte de intercambiar palabras con ella. Entre los dignatarios y espectadores, la Princesa Catalina entabló una sincera conversación con Bilbo Montt, el estimado presidente de World Rugby. Fue un momento que subrayó su capacidad para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida, una cualidad que ha sido admirada durante mucho tiempo. Para esta ocasión especial, la madre real de tres hijos optó por ponerse su blazer blanco de confianza a Alexander McQueen y pantalones a juego. Este conjunto se ha vuelto emblemático de sus apariciones públicas, un testimonio de su estilo perdurable y su sensibilidad por la moda. El atractivo atemporal del traje blanco acentuaba su elegancia, haciendo su presencia aún más cautivadora. Para complementar su conjunto, la Princesa Catalina se adornó con un conjunto de joyas que destilaba sofisticación y clase. Su elección de accesorios incluyó el exquisito map pin y los aretes Empress Diamond Carriage de Webb, combinados con un mini collar con colgante de oro blanco y diamantes Empress a juego. Estas impresionantes piezas, que se cree fueron elaboradas por la renombrada casa de moda Alexander McQueen, encapsularon perfectamente el sentido de la moda característico de Kate. Una combinación perfecta de casual y chic. Al tomar asiento en las gradas, la Princesa Catalina trajo consigo un aire de gracia y sofisticación. Su presencia añadió un toque de encanto regio a la ya electrizante atmósfera del partido de rugby. A lo largo del evento, numerosas fotografías captaron su inquebrantable atención al juego. Se la vio absorta en la acción en el campo mientras se tomaba el tiempo para entablar conversaciones con varios invitados distinguidos, incluido Sir Bilbo Montt CBE, el estimado presidente de World Rugby. Su capacidad para equilibrar sus deberes reales con una conducta cálida y accesible estaba en plena exhibición. Vale la pena señalar que este fin de semana tuvo un significado único para la pareja real. Además de la asistencia de la Princesa Catalina al partido de rugby, el Príncipe Guillermo, duque de Cambridge, también estuvo en Francia, aunque para un encuentro de rugby diferente. Estaba previsto que hiciera una aparición apasionada en el Stade de Bordeaux, donde animaría a Gales cuando se enfrentara a Fiji el domingo. Al igual que su esposa, el Príncipe William también ocupa un lugar especial en el mundo del rugby. Se desempeña como patrocinador de una organización de rugby, aunque en su caso como Príncipe de Gales. Su apoyo inquebrantable a la Unión de Rugby de Gales ha sido un compromiso de larga data y comparte la pasión de la nación por este deporte. En las horas previas a su aparición en el partido de rugby, la Princesa Catalina, junto con su esposo, el Príncipe William y la Princesa Real, participaron en una sesión de grabación para el podcast de Mike Tindall, The Good, The Bad, and The Rugby. El podcast proporcionó una plataforma reveladora para discutir el próximo partido de rugby de Inglaterra y compartir sus perspectivas sobre el deporte. Durante esta interesante entrevista, el ex internacional de rugby Mike Tindall reveló en broma un dato sorprendente sobre la Princesa de Gales. Ella disfruta de un animado juego de beer pong. Esta revelación arrojó luz sobre su lado competitivo, mostrando un aspecto divertido e identificable de su personalidad que a menudo se ve eclipsado por su estatus real. Cuando la Princesa Catalina honró la Copa Mundial de Rugby 2023 con su presencia, no solo agregó un toque de elegancia real al proceso, sino que también demostró su genuina pasión por los deportes y su capacidad para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida. Su apoyo inquebrantable al rugby y su compromiso con diversas organizaciones relacionadas con el deporte continúan teniendo un impacto positivo, tanto dentro de la familia real como en la comunidad deportiva en general. La Princesa de Gales sigue brillando como un faro de gracia y encanto, cautivando corazones dondequiera que vaya. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video.